La exalcaldesa de Pascuaro, Michoacán, Salma Carón Cervantes, no sobrevivió a la mala jugada que el vecino le atendió con su encarcelamiento por presuntos nexos con el crimen organizado y posteriormente el diagnóstico de cáncer en la sangre. La madrugada de este viernes finalmente perdió la vida y murió en un hospital privado de la capital michoacana. Cuando tenemos los certificados de defunción por parte de los médicos que certifican que la muerte fue como consecuencia de la enfermedad que enfrentaba, no es necesaria la necropsia. En todo caso estaremos atentos a lo que termine el Ministerio Público. Y es que para Carón Cervantes su encuentro con el destino comenzó prácticamente el 3 de agosto del 2014 cuando fue publicado un video de una reunión donde platicaba con el jefe de plaza de los Caballeros Templarios. En esa ocasión dijo que acudió a esa reunión para reclamar a los delincuentes el asesinato de su yerno, acribillado el 1 de marzo, para presionarla a negociar con ellos, pero esa situación la llevó a renunciar a la alcaldía de Páscuaro y finalmente a su encarcelamiento en el mes de septiembre. Como en el propio video se escucha, la vida de mi familia no es la misma, ni será la misma nunca más. Cinco meses después de que fue encarcelada en el Cerezo David Franco Rodríguez, mejor conocido como Mil Cumbres, Salma salió, pero solo para dirigirse al hospital donde perdió la vida, convirtiéndose en una víctima involuntaria más de la maldición de la tuta. Para Cuasar TV, Sandra Sainz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!